el que esté pegado para acá, lo enseñes a la cámara, ese si me ha gustado bastante hola a todos chicos como están? bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy voy a pasármelo encerrado acá en esta tienda, saben por qué? porque voy a probar mi suerte, a ver qué tal me va hoy en Japón y en general a los japoneses les gusta mucho jugar con la fortuna, con su suerte, con los juegos de azar, desde su clásico pachinko que es muy parecido a las tragamoneas de toda la vida hasta máquinas ufo que juegan con la sorpresa de no saber qué es lo que puede tocarte, aunque a decir verdad las máquinas de garra las normales también tienen algo que ver con la suerte para mí, también existen algunas máquinas en donde puedes llevarte una switch, una playstation o tal vez una gopro por 10 dólares, como también puedes gastarte más que el precio de una, el azar siempre es una ruleta, pero esto no sólo se limita a locales físicos, ya que por internet existen muchas personas que suelen enviar cosas al azar como dulces o videojuegos y un amigo sabe mucho de esto, si o no harm? pues sí akira podemos decir que hay vendedores japoneses que se prestan a enviar cajas sorpresa, yo de hecho llevo ya unas cuantas con un vendedor muy conocido de ebay y de momento bastante contento, porque incluían juegos que superaban con creces el precio que pagué por ellas, que eran unos 10 o 15 dólares a lo sumo por cada una, en mi caso lo único que pedí a este vendedor es que me tira juegos retro de famicom, super famicom o playstation por ejemplo y eso hizo, metiendo muy buenos juegos la mayoría, nada de morralla ni juegos que no interesan a nadie o que valen un yen, el único problema eso sí es que aunque les encanta la idea por el tema de la sorpresa que dan, les desmoraliza eso de tener que enviar las cajas a la otra punta del mundo, que no me extraña porque se pueden perder, quedar retenidas en aduanas y otras eventualidades que nadie desea, pero bueno si hay confianza de vez en cuando dan su brazo a torcer. Bueno chicos como verán a los japoneses les gusta jugar con el azar, ahora les voy a enseñar un par de máquinas que vimos en este reencuentro y vamos a jugar una jugada, ya el reto de llevarnos algo va a ser para un vídeo en especial, así que vamos. Como cada jugada está 100 yenes y yo tengo solo 500, vamos a cambiar aquí está, ahora sí a perder mi dinero. Bueno en esta máquina como vieron tengo que agarrar uno de estos aros y tiene que encajar en el báculo de Goku y aquí al lado también hay un bingo pero el bingo no me llama mucho la atención, vamos a intentar una jugada como dije ya, si quieren que sea un reto más amplio, es decir seguir hasta ganarme algo va a ser en un vídeo entero. Ah y se me olvidaba mencionar antes de jugar, ustedes dirán cómo se gana el premio más costoso y el más simple, pues sencillo, mientras más aros entren encima de Goku más premios tiene, por ejemplo está la pokebola normal está a cinco aros, la masterball está a seis, esta figura cabezona de la sirenita está a seis aros, así que más o menos ya se dan una idea de el valor que tienen. Puedes jugar varias veces, juntar varios aros dentro de Goku y después llamar al encargado para canjearlo por lo que tú quieras. Ok, vamos a intentar, a ver, la verdad están por todos lados así que no importa mucho en dónde lo escoja, vamos a ver, mujer sin rostro, por favor enganchate uno, uno, ahí va, opa, 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 vamos Goku, vamos Goku, vamos Goku. Vamos a la otra, una competencia, vamos a ver y, y tampoco, uy sí, lo hizo uno, maldita suerte, maldita suerte, ahora estamos en esta otra zona, la cabezona, lo que les encanta, y esta vez si Goku no me quiso ayudar, esto es peor, miren tiene que rebotar y tiene que quedar aquí en el hueco, ¿no? Como quien juega a golf, acá es menos probable que acoja aunque sea una pelota, pero vamos a intentarlo. Oye, no, mira, 300 yenes, una jugada. Uy, no. ¿Qué cosa? Es que mira los productos que te puedes sacar. Ah, no, nos vamos con todo. Uno, dos, tres. ¿Qué? Se cayó una moneda, ya, ahora sí, tres. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vámonos a donde estoy hinchadito acá, acá al fondo. Listo, ahí. Vamos a ver si agarramos algo, vamos. Bárrelo, bárrelo. Oye, mírame, mírame. Ojo. Ojalá que agarre varias. Ojo. Uy, no. Ojalá. Ok. Oya. Oya. El de la latita es el premio mayor. ¿Qué? ¿Qué? No vale. Yo pensé que iba a venir hasta acá. No, pensaste mal. Se quedó hasta acá. O sea, rebota y si tiene suerte, sube y se queda en el círculo. Pero bueno, en fin. Ahora sí, ojalá que con nuestra bolsilla tengamos más suerte, ¿no? Vamos. Y bueno chicos, esta es otra de las máquinas que existen al azar, ya que cada jugada está a 10 dólares aproximadamente, pero miren los pedazos de premios que te puedes llevar, así que podría valer la pena. Le quiero dedicar un video entero, pero quiero juntar alrededor de 200 dólares, que no es poco, para ver si logramos sacarnos algo. Recuerden que todo eso está en encuesta. Y bueno chicos, pero como vieron en la foto de miniatura, para lo que he vendido en esta tienda, es por esta maravilla, que solamente quedan dos. Abajo también había, estaba lleno. La gente le encanta eso. Vamos a ver qué nos podemos... ¿Con qué videojuegos nos podemos hacer? Está 1.500 yenes, que vendría a ser unos 14 dólares aproximadamente. Y me especifica que vienen 15 juegos de PlayStation 3. Ojo, los juegos de PlayStation 3 tampoco es que estén regalados, como de la PlayStation 2 o algunos de la 1. Tienen sus costos, por lo menos normalmente, más de 500 yenes están. Así que creo que es un win-win de todas maneras. Eso sí, puede ser que hayan títulos que son poco usuales, o títulos que puedan llegar hasta los 1000 yenes, no lo sé. Pero antes de llevárnoslo, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos títulos que se pueden ver en esta tienda sobre la PlayStation 3, ¿les parece? Más o menos para darnos una idea de los precios. Y estamos aquí en el área de la PlayStation 3. Y hay juegos, bueno, hay de 300 yenes, el FIFA del 2010, pero vamos, no creo que me pongan eso en la bolsa, aunque todo es probable. El Battlefield 3 también está a 270 yenes, es decir, están bastante baratos. Pero como verán, como verán, ninguno está 100 yenes. En esta tienda especializada, estoy en un Mandai, por cierto. Mandai of PC, en mí. Ninguno está 100 yenes, así que de todas maneras ganamos sí o sí, pienso yo. Otro de los juegos más baratos hasta ahorita es este, el de Naruto. Así que la 2, el Generation, todos están 200 yenes. Es un juego que tiene un tiraje bastante amplio, por eso es bastante barato. Y miren, su versión de The Best está más caro que su versión original. Debe ser, ah, es por el Kisu, bueno ya. Ya saben que siempre es por algo. Acá también un Dark Kingdom, que está 200 yenes. Yo la verdad, la verdad, la verdad, ojalá que me toque por lo menos alguno de lucha, algo, algo, ¿no? Imagínense si me toque Bloodstone. Imagínense, está como 20 dólares acá. Así que quería sacarme la duda. El Tokyo Jungle está a 480 yenes. Entonces, quería sacarme la duda de cuánto están los precios en esta tienda de la PlayStation 3. Y como verán, ninguno pasa, perdón, digo, ninguno baja de 2 dólares. O sea, el más barato hasta ahora que yo puedo ver es 2 dólares. El Persona 5 está a 33 dólares, 34. Y por acá hay otra repisa, pero también sus precios están bastante, ¿no? El Assassin's Creed, el Black Flag está a 12 dólares, la 2 está a 4 dólares, el Revelation está a 7 dólares. Ojalá que me toque alguno así de aventura o de pelea, más que nada, ¿no? Para invertir mi tiempo y que no lo tenga. Aunque en PlayStation 3, la verdad, no tengo mucho. He tenido la mala manía de descargarlos. Pero vamos a ver qué sale de esta, qué sale de esta sorpresa. Y antes que me lleve esta preciosidad a casa, miren lo que acabo de encontrar. No estaba, no estaba. Hasta ayer no estaba. ¿Se imaginan qué es? A 100 dólares, es decir, un poco menos de 100 dólares, vienen 100 juegos de la PlayStation 3. ¡100 juegos! Esta que no lo carga ni Thor. Es grande esa caja. Si yo con estos brazos de constructor no puedo, tú menos, hermano, tú menos. Así que vamos a ver si este video es apoyado, tiene bastante apoyo. Yo me arriesgo, me arriesgo a ver qué títulos vienen en esta PlayStation 3, porque la verdad estoy también escaso de juegos. Pero por mientras... El de 15. No vamos con el de 15. Bueno, ahora sí nos llevamos esto. Ya estamos en la casa, aquí está la bolsa sorpresa. Vamos a ver qué juegos de PlayStation 3 nos tocó. Para los que han estado en el directo de ayer, porque ayer hubo un directo, si quieren pueden pasárselo a ver, es una hora y media. Enseñé también otro tipo de recopilatorio, pero esta vez era de PlayStation 2 y estaba alrededor de 20 dólares, creo, ¿no? Y venían 20 juegos. Es decir, un dólar cada juego de PlayStation 2, que es más habitual verlo. Pero esto es un poquito menos habitual, de PlayStation 3 a un dólar. Así que vamos a ver con qué suerte contamos. Y ya terminamos de abrirlo, estaba con un engrampador, todo. Vamos a ver. Ahora, seguro que algunos dirán, ¿Gemo hay de PlayStation 4? He logrado ver de PlayStation 4. Hay de Sega Saturn. Ahí están viendo imágenes que me las pasó David Bosca de Creativo en Japón. Muchas gracias. Ya que por ahí se da más de Sega Saturn y todo eso. Y de PlayStation 4 he visto una sola vez. No se acostumbra a hacer mucho, pero sí. Si es que me la cruzo de nuevo, pues también, ¿por qué no? Vamos a hacer un video al respecto. No se ven los títulos, por ahí veo un Dragon Dogma nada más. Y poca cosa más. El primer juego es el Dragon Dogma. Vamos a abrirlo. Miren, todos están... Opa, mira. Está nuevecillo, nuevecillo, ¿eh? Nunca lo he jugado mucho el Dragon Dogma, así que viene perfecto. Sobre todo, no me importa si es tan bueno o malo el juego. Quiero saber si lo he jugado o no. Y el Dragon Dogma es uno de los que lo pasé por alto. El siguiente juego es... ¿Troy? Sí, Troy. Aquí está el Troy. Que sí lo he jugado, este sí. Pero bueno, no ha sido de mis favoritos. Pero sí me ha... Viene con su Rescar, con su tarjeta de registro, con algo de publicidad de la época. Está bastante nuevo. Creo que todos van a venir así, bastante, bastante nuevos. Ahora, cabe mencionar de que Troy es muy buen juego, que tiene mucha acción. Solo que, en su momento, yo esperaba que hubiera más estrategia. Y por eso tal vez me decepcionó un poco. Pero es muy buen juego. El siguiente es Tales of Cilia. Que justo en el directo hemos hablado un poquito de él. Lo hemos visto. Me gustan mucho sus artes. Se ve bastante bien. Tales of Cilia. El siguiente juego es... El Final Fantasy XIII. El Final Fantasy XIII. Está a punto de decir ocho, Mujeres y Rostro. Miren ahí, también todo muy bien. Un poco hay que decir del Final Fantasy. Ese juego siempre se ve, ¿no? Ese juego siempre se ve, es cierto. No hay que engañarnos. Pero un dólar no se ve. Ah, no. Más o menos unos ocho dólares, cinco dólares. Por ahí, tres dólares. No sé si en Zona Young, en Heart of, lo habremos visto... No, a un dólar no. A un dólar no. Es muy complicado. El siguiente título, que ya lo vi ya, es el Basara. Es el título de Capcom. Tal vez es el que menos me gusta. Pero igual no está mal. Sería cuestión de darle una oportunidad. Y este 3 nunca lo he jugado. El 3 no. El siguiente es... El Sengoku. Otro juego bastante, bastante japonizado. Lo que me llama la atención es el estado de los juegos. Todos están muy bien. Y ya entramos a la recta. Oh, no. Ahora sí he visto uno. He visto uno, 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 uno. Ese sí me ha gustado bastante. El Yo-Yo's. Ese es lo que estaban preguntando, ¿no? Hoy día sí, pero estaban preguntando por... Preguntando. Por el tolico. Por el tolico. Estaban preguntando, ¿no? Por la PlayStation 1. Sí, vamos a ver por dentro. A este sí ya, miren, un poquito, ¿no? Pasa la mano mujer sin rostro. Ya está un poco agañado, sí. Pero está perfecto, está perfecto. Me imagino que lo habrán puesto por eso mismo, por el estado, ¿no? De la caja, me imagino. Pero está bastante decente. Es decir, no está tan feo tampoco. El siguiente es el... Sabía que iba a estar un Gundam, ¿no? Esta vez el Gundam Breaker. Que sí, lo he jugado. Me gusta bastante. Así que el Gundam. Y... Ya lo vi también el otro. ¿Qué es esto? El Winning. El Winning Eleven 2013. ¿Ese lo tenía este 13? Esta versión del 13 no. Creo que tenía otra. Pero bueno, vale, vale, vale. Ese sí también un dólar, ¿no? Ese sí se puede encontrar un dólar. Este sí. Ahora vamos a sacar dos títulos así de un porrazo. Y es... La Estrella del Norte. Jokuto no Ken. Y el Oblivion. Este es el que es el Beat'em Up. Creo que sí. Bastante bien. Porque este juego normalmente a veces se ve a 8 dólares, 10 dólares. Así que prácticamente el precio de la bolsa. Está bastante bien. Y este Oblivion ya de la best. No recuerdo la verdad ahora en qué precio está. Pero está bastante bien. A ver cómo está el de la Estrella del Norte. Este no viene con la carta, con la tarjeta de registro. Pero está bastante bien. Y solo quedan cuatro títulos, creo. Que son... Mujer sin rostro. Yo también quiero sacar... Ah, ya. Tú sacas los últimos tres. Ahí está, la mujer sin rostro. Pero te voy a tener que filmar. No, así no. Así ya. Entonces, saca, saca, chocolatea, chocolatea. Mientras tanto, este es un título de béisbol bastante común. Todos los años sale. Es como decir, el winning, pero de béisbol. Y este es el Bladder Storm. Este está bastante bien. Este está a 15 dólares en las tiendas, el Bladder Storm. Más o menos. Es decir, no le he visto bajar mucho, ¿no? Y ojo, muchos pueden decir... Gameboy, ¿te ha venido rayado o no? Miren. Ahí se puede ver, mujer sin rostro. Sí. Está bien, ¿no? Así. No, ninguno ha venido rayado. Eso sí, yo confío ciegamente. Y se me olvidó mencionar por estar conversando con la mujer sin rostro. Así como mencioné que me decepcionó un poco Troy porque pensaba que había más estrategia. Pues en este Bladder Storm lo aconsejo 100% si un caso te gusta este género. Y por último quedan dos. Los últimos dos son... El 6 Empires. Y este sí está a un dólar. El de One Piece. El de One Piece sí se puede ver a un dólar. Justo cuando iba a hablar algo del Destiny Warriors el audio falló un poco. Pero lo que quería decir es de que nunca he jugado a este videojuego. Pero eso sí, me lo han aconsejado mucho, sobre todo los japoneses con los que trabajaba. Me decían que si quiero vivir un verdadero hack and lash, tengo que jugar eso. Así que es uno de los que también queda pendiente a ver qué tal. Bueno, si me preguntan, Gemu, ¿cuál es el juego más valioso que tú crees que hayas visto? Este de JoJo's. Yo creo que sí. Yo creo que es tal vez los que he visto en tienda más caro. Este de Jokuto no Ken no podría decir el precio porque no se ve mucho. De repente cuando lo vea me voy para atrás un poco. Me imagino que estos tres. Porque el Troy, el Dragon Dogma sí los he podido ver digamos que más prostituidos por ahí. Hasta acá el video de hoy chicos. Espero que les haya gustado. Espero que se haya divertido un poco viéndolo de la suerte aquí en Japón. Intentaré ser más específico. De repente hacer algunos retos con algunas máquinas UFO. Más que comprar estas bolsas. Aunque si me vuelvo a cruzar con una buena bolsa a buen precio. Lo compramos y vemos que nos toca adentro. Como era de esperarse hay algunos títulos más valiosos que otros. Hay algunos por ahí que tal vez llega al valor total de la bolsa. Así que me siento digamos que bien pagado. Creo que ha sido una muy buena inversión. Ya que hay unos tres o cuatro títulos que nunca los he jugado. Así que vendría bien hacerlo una buena vez en algún directo. Link en la descripción. Y poca cosa más. No se olviden dar un fuerte like ahí si les ha gustado el video. Así sé que estas temáticas les está gustando. Suscribirse y activar la campana. Que si se han perdido el video de ayer. Es porque no está activa su campana. Yo soy Gemu y la que está detrás de la cámara que siempre me ayuda es la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.